¿Qué es la situación social que se está viviendo? Los errores que se comitieron durante la gestión del ministro Mayeris y desde el punto de vista social estamos enfrentando momentos muy difíciles para nuestras queridas familias. Muchos han perdido su empleo, otros han visto suspendido su trabajo y la gran mayoría ha sufrido una pérdida brutal de sus ingresos. La pandemia está afectando a los sectores de ingresos medio y bajo con una brutalidad muy fuerte y debemos prepararnos, por tanto, para el desconfinamiento una vez que las condiciones sanitarias empiecen a mejorar, pero también debemos, desde ahora, apoyarnos mutuamente para enfrentar las consecuencias socioeconómicas que están siendo muy brutales para nuestras familias. Hoy día el municipio tiene un doble rol en materia social. Por un lado, ser un celoso guardián de que los compromisos que ha llegado el gobierno respecto de la ayuda socioeconómica se cumplen. Hemos sido críticos de la mezquindad con que muchos de estos programas se han abordado. El ingreso familiar de emergencia, los bonos, los apoyos vía Fogape para mediana y pequeña empresa y mini empresa. Pensamos que ha tenido muchas letras chicas, en que ha sido para muchas familias muy difícil postular y también para muchas de nuestras familias ha sido también frustrante el no contar con estos apoyos de manera oportuna. Nuestro municipio va a seguir con las puertas abiertas para que todos aquellos que quieran inscribirse en el registro social de hogares lo puedan hacer de la manera más expedita posible. Hemos redoblado los turnos de nuestros equipos de asistentes sociales para atender de manera oportuna a todos los vecinos que requieren inscribirse para postular a los subsidios que supuestamente el Estado debe entregar. Pero también junto con tener este rol vigilante respecto de los acuerdos que el gobierno está llegando y las supuestas ayudas sociales, nosotros también estamos trabajando con nuestros propios recursos para apoyar en programas concretos a las familias de San Joaquín. El programa de alimentación se ha sostenido como un pilar de esta estrategia, con apoyos de cajas del gobierno, con cajas que hemos comprado nosotros, con tickets de mercadería y también con el apoyo privado, estamos apoyando con soluciones que van prácticamente en más de 40.000 cajas que se han repartido ovales de alimentación. Y vamos a seguir con este plan durante los próximos meses porque sabemos que la crisis social está golpeando muy fuerte a nuestras familias. También nosotros hemos sacado adelante un programa de calefacción, hemos repartido vales de gas y en las próximas semanas también vamos a continuar con esta política, sobre todo durante lo más crudo del invierno, apoyando tanto con vales de calefacción con gas y también con vales de calefacción en combustible, en kerosene. También debo destacar el programa Impulso que benefició a 125 pequeños emprendedores de la comuna. Postularon más de 450 de manera admisible, solo 125 fueron beneficiados. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que también ellos, aquellos que hoy día no fueron beneficiados, puedan en el futuro, con nuevos ingresos que el municipio está gestionando, también ser beneficiados porque todos ellos, todos ellos dejaron de percibir de manera significativa ingresos, porque el jardinero no podía, no puede ir a hacer sus labores, porque el gasfiller tampoco puede hacerlo. Muchos dejaron de, tuvieron que cerrar negocios que no son considerados esenciales, la persona que tiene una librería, etcétera, etcétera. Los ejemplos son múltiples, por tanto estamos muy satisfechos con un programa en que una postulación rápida, expedita, beneficiamos 125 y esperamos en las próximas semanas, en los próximos días, anunciarle a todos aquellos que postularon que la lista de espera va a correr para también beneficiarlo a ellos. A los beneficiarios, felicitaciones. A aquellos que no pudieron ser beneficiados ahora, estamos haciendo todos los esfuerzos para poder apoyarlos también, porque todos, todos se lo merecen. También hemos apoyado con mucha fuerza a todos los comedores solidarios, las famosas cocinas solidarias que múltiples organizaciones, más de 40, han levantado en distintos puntos de nuestros barrios. Vamos a seguir respaldando este tremendo esfuerzo que están haciendo nuestros dirigentes de organizaciones sociales que expresan una solidaridad que hoy día más que nunca necesitamos nuestra familia, nuestra comuna. Vamos, por tanto, a respaldar estas iniciativas con equipos de protección personal para aquellos que están manipulando alimentos. Lo estamos respaldando también con insumos concretos para sostener la alimentación y también con energía, con combustible, con gas, para poder también sostentar las cocinas solidarias. Queremos también hacer un agradecimiento público a todas aquellas empresas privadas que han aportado de manera solidaria a nuestra comuna. Son muchas las que han aportado con cajas de alimentación o también en materia del programa de calefacción. A todo ello, en nuestro reconocimiento pensamos que su ejemplo debe ser emulado por otras empresas que están presentes en la comuna o que no están presentes y que deben apoyar con más fuerza las múltiples iniciativas que tanto el municipio como las organizaciones sociales están llevando adelante. Finalmente, quiero agradecer a todos aquellos miembros de nuestra comunidad que desde sus funciones o roles han estado respaldando a aquellos que más lo necesitan, a nuestras familias de ingresos medios y ingresos bajos, que han sufrido de manera brutal los efectos socioeconómicos de la crisis que ha arrastrado la pandemia. Quiero agradecer a todos los funcionarios, a las asistentes sociales de nuestra municipalidad, a los profesionales, técnicos, administrativos, que con una tremenda vocación de servicio público ahí estuvieron repartiendo las cajas y apoyando a cada uno de los barrios en los cuales nosotros cumplimos con nuestro deber. También quiero agradecer a los dirigentes sociales, a todos aquellos que han levantado comedores o cocinas solidarias, a aquellos que han hecho gestos muchas veces imperceptibles para el resto de la comunidad y han estado respaldando voluntariamente a sus adultos mayores o a aquellos que más lo necesitan. Una crisis de esta envergadura, una pandemia tan brutal, puede que para las comunidades signifique una fuente de egoísmo y muchas veces vemos también gente que se aprovecha de otros en estas circunstancias. Pero nosotros obviamente lo que queremos resaltar es la enorme solidaridad que está emergiendo en nuestras comunidades. Solo si Chile actúa de manera solidaria, especialmente nosotros, los sectores de ingresos medios y de ingresos bajos, vamos a poder salir adelante. Vienen meses muy difíciles. Va a venir el desconfinamiento. Lo necesitamos. Y si somos celosos en cumplir la instrucción de la autoridad sanitaria, más pronto vamos a salir de este desconfinamiento. Pero la crisis socioeconómica va a estar ahí, presente. Y por tanto nosotros debemos seguir con nuestros programas de apoyo. El Estado jugando su rol, siendo más generoso, aumentando de manera significativa el gasto fiscal, tanto con todos los programas que están definidos, bonos, ingresos familiares de emergencia, apoyo a las pequeñas y medianas empresas y otros programas que están hoy día puestos en ejecución. Pero también sabemos que los programas municipales debemos sostenerlos. Muchas gracias a todos los que están trabajando interesadamente y solidariamente por apoyar a nuestra querida comunidad.